Es así que en horas de la mañana se ha producido un asalto y robo con la utilización de estas dos armas de fuego a una empresa tipo Olva que hacen el envío de estas mercaderías. En estos momentos estamos enlazados con nuestra compañera Estefanía Osorio hasta Villa El Salvador. Contigo Estefanía, te escuchamos. Buenas tardes, información en vivo desde Villa El Salvador. Pues a una semana de la declaratoria de emergencia, la policía ha dado un duro golpe contra la delincuencia porque han capturado a la banda los malditos del cementerio de Lomo Corvina. Esto fue en plena luz del día, alrededor de las dos y media de la tarde, en el óvalo Cocharcas de Villa El Salvador, cuando un vehículo de la empresa Genevi Hermanos transitaba junto a dos personas llevando mercadería. Fueron interceptados por cinco delincuentes quienes le robaron toda la mercadería y además secuestraron a estas personas dejándolos en el cementerio de Villa El Salvador. Pero para más detalles, escuchemos la conferencia de prensa de este gran operativo. El Salvador, para hacer de conocimiento el trabajo que viene haciendo nuestra Policía Nacional de Perú, en este caso la División Policial Sur 2, con todo su equipo bien articulado, de inteligencia, con patrullaje motorizado, trabajando en las calles como se ha dispuesto. Es así que en horas de la mañana se ha producido un asalto y robo con la utilización de estas dos armas de fuego a una empresa tipo Olva que hace el envío de estas mercaderías. Entonces dentro del recorrido que nosotros hemos podido establecer hubo un secuestro de dos personas agraviadas para que todas estas especies sean puestas o cargadas en este motocar y utilizaron un vehículo blanco para tenerlo secuestrado a estas personas. Siguiendo con nuestro recorrido, ya en la zona de Pachacamac pudimos ubicar el vehículo y a los dos agraviados. Hemos hecho todo el recorrido de cámaras, hemos llegado aquí a Lomas de Corvina, donde hemos proseguido a intervenir este inmueble. Se le imputaron dos delitos, el presunto delito contra el patrimonio robo agravado y secuestro con arma de fuego en agravio de Brian Obando Guamani, quien es representante de la empresa Genevi Hermano. La policía va a seguir con la investigación del caso para posteriormente ser trasladado a la de Pincry. Pero Radio Exitosa también conversó con el ministro Chávarri sobre una denuncia que sucedió esta mañana. Pues se dio un choque de parte de un patrullero contra una moto lineal. Escuchemos. Ministro, en horas de la mañana hubo un caso que un patrullero chocó contra una moto lineal. Ellos denuncian que la comisaría no les habría hecho caso para sentar la denuncia y ellos han sido víctimas de la defragración, quienes han asumido los gastos. ¿Qué sabe de este caso? Miren, sobre el particular, incidencias, accidentes o actos de indisciplina o actos de incorrección que se produzcan en las comisarías o por parte de nuestro personal policial, nosotros no vamos a apañar. Nosotros, por ejemplo, acá lo tengo presente a nuestro general, inspector general de la policía para que él supervise y toma acciones en estos casos. Y sobre el particular... ¿Qué acciones han tomado? Le va a explicar el general, pero sobre el particular, de repente, se está investigando, porque puede ser un accidente, es un accidente, y si ha habido negligencia, también nosotros vamos a tomar las acciones sobre el particular. Nuestro general, inspector, va a dar la información. No, ministro, por favor, disculpe. En temas políticos, ¿usted qué opina del pedido que ha hecho el colegio médico para que se retire al ministro de salud? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Eso tienen que evaluar. Y bien, es el panorama que tenemos hasta el momento desde Villa, El Salvador, para exitosa Perú, informó Estefanía en Lima, 95.5 de la FM, 11 años, integrando el Perú.